Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita Más no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dicen Para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas Que el reloj está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mí una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría Esta que te espera Se acabó todito Se acabó todito Se llegó el final Aquellos amigos Que decían muy serios Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Ni una cosa es cierto Pura hipocresía Pura falsedad Aquella mujer Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le trató en el ojo Un ratito al macho Y luego el que sigue Se acabó el dolor No te andes creyendo Por un fuerte abrazo Que te dé un amigo Un fuerte apretón A mí que es un beso Que traigas contigo Ese sí te saca Hasta de prisión Ojalá y no pases Por una experiencia De la que te digo Yo en esta canción Se siente muy gacho Que un día te defraude En quien tú creías Que desilusión Que se ponga el saco Al que bien le quede Y que se analice Su forma de ser Tengo todas las tallas De todos colores Aquí está el costal Vengan a escoger Una tarde nublada Y sombría Cuando el sol Se empezaba a meter Ella alzaba la vista Y me veía Hoy la encuentro Y no hayo que hacer Rinconcito Que en el almadoro Que del cielo Ha venido a caer Como a ti Yo te quiero Chiquita Y yo riqueza No quiero tener Ay si no he de tener Esa dicha De mirarte En el brazo Dormida Que Dios Padre Que me quite La vida Si eres tú Mi ilusión Y mi ser Ya me voy Y pasen muy buenas noches Ya mi lira No quiere sonar Oigo tristes Sonidos Sonidos De voces Pobrecita Ya quiere llorar Rinconcito Que en el almadoro Que en el cielo Que en el cielo Ha venido a caer Como a ti Yo te quiero Chiquita Yo riqueza No quiero tener Ven a mí Ven a mí Que te estoy Esperando Con los brazos Abiertos Chiquita Como un pájaro Herido Volando A besarte Tu dulce Boquita Se ha llegado El momento Chiquita Del alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver Si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio Dijiste Que ya Que vinieran Las nieves Del enero Ir a ver A la virgen Y luego Casarnos Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves Del enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha faltado A lo macho Y de amargo Dolor Me lo callo Ya se fueron Las flores Y llegó El invierno Y tú Ni me miras Es por eso Te digo Se llegó El momento De hablar Sin mentiras Al principio Dijiste De que ya Que vinieran Las nieves De enero Ir a ver A la virgen Y luego El casarnos Sería Lo primero No soporto No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De enero Ya llegaron Las flores De mayo Y ya lo ves Me ha faltado A lo macho Y de amargo Dolor Me lo callo Desde que Probe las uvas Me gustaron Las morenas Como las Uvas Son dulces Yo creí Y así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo De ellas Está muy fatal Te dije Que no sembrar Las uvas En el camino Porque la Gente Que pasa Corta De Mejor Ráximo Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo De ellas Está muy fatal Pedazón De media vara Pedazón De limón verde El que El que Tiene Amores Lejos Se acuesta Pero no duerme Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo De ellas Está muy fatal Música Desde que Comí las uvas Me gustan Con las morenas Como las uvas En dulces Yo creí Y así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo De ellas Está muy fatal Música Música Música